Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Cine y el día de hoy vamos a hablar de la nueva película de La Roca, Dwayne Johnson y también la nueva película de DC, Black Adam. Como saben, se acaba de estrenar esta película, yo la vi el día de ayer en la noche y hoy día vamos a hablar de mis impresiones, qué es lo que pienso yo de la película. Mi crítica va a estar separada en dos. En una primera parte, sin spoilers, para los que todavía no han visto la película y una segunda parte con spoilers para los que de repente ya quieren saber qué es lo que viene en esta película y también para los que ya han podido verla. Así que a continuación voy a hablar de mi crítica y análisis de Black Adam. Empecemos. Como les dije, voy a hablar de primero mi crítica sin spoilers. Creo que, como ya han dicho algunos críticos especializados, esta no es una gran película. Es creo que una película decente, una película regular. Si es que te gusta más bien el mundo de los cómics, si es que te gusta este tipo de películas de superhéroes con mucha, mucha acción y mucho CGI y que todo suceda rápido, creo que esta película te va a gustar mucho y te va a encantar. Obviamente creo que lo que está mejor desarrollado es la historia de Black Adam, la historia de Kanda que, como algunos saben, es el país donde vive Black Adam. Como ya les había dicho, la película es demasiado rápida. Hay mucha acción de principio a fin. A algunos les puede gustar, a otros de repente no tanto. En mi opinión, por ejemplo, no me gusta mucho que haya tanta acción y no tanto diálogo, tanto desarrollo de personaje. Creo que también se necesita no solamente en la acción, que los personajes se vean tal cual son, sino que también en los diálogos, en cómo interactúan con los demás. Y creo que por ahí está un poco, podría decirse, el fallo de la película. El gran acierto de la película es obviamente que se centra en Black Adam. Se centra en su origen, en su desarrollo y hasta el final de la película. Entonces creo que ese es el gran acierto de este film. Y también obviamente nos da algunos rezagos de lo que podría suceder en futuras películas o lo que podría suceder en el futuro del universo cinematográfico de DC Comics. Obviamente que para el desarrollo también del personaje y de la película se necesitan actores secundarios. Están obviamente la JSA, la Sociedad de la Justicia de América. También está el villano, Zabak. Y también está esta banda internacional llamada Intergang. Que van a tener un papel primordial en la película. Igual que estas personas que también ayudan a Black Adam. Que son los oriundos del país de Kandak. A grosso modo creo que la película, sin adentrarme mucho en spoilers, me gustó. Creo que es una película regular. No es una excelente película. Si tendría que ponerle una nota de 1 al 5, tendría que ponerle un 3, un 3.5. Creo que no es una gran película. No es, creo que... Yo no soy de repente el público objetivo de esa película. Pero de igual manera creo que me gustó. Creo que es un buen inicio. Una buena película de origen. Está centrado en Black Adam. Y de repente en desmedro de los demás personajes que están bien. Pueden ser muy interesantes pero que no se desarrollan apropiadamente. Entonces creo que mi apreciación es positiva. Aunque creo que raspando la película es aceptable. Bueno y ahora va a venir mi apreciación, mi análisis con spoilers de la película. Así que los que todavía no la han visto y los que no quieren saber qué es lo que sucede. Pueden dejar el video aquí. Y los que no pueden verlo después cuando ya hayan visto Black Adam. Voy a tratar de decir a continuación lo que me gustó y lo que no me gustó. Para hacer un poco más ágil esta crítica. Lo que me gustó de la película es obviamente como ya adelanté en la parte sin spoilers. El origen de Black Adam. Creo que el origen es un origen correcto. Nos dan a entender de que él no es el campeón elegido sino que fue su hijo. Y que en un momento su hijo para ayudarlo, para salvarle la vida. Le da los poderes que le habían dado los magos a su hijo. Y se lo da a él y finalmente su hijo muere. Y por lo tanto es que a este Black Adam lo encierran. Es un poco parecida a la historia de origen, si no me equivoco, de los nuevos 52. Donde también es al niño al que lo eligen los magos. Y más bien su tío sería Black Adam que al final lo asesina. Pero en este caso no es tan macabra la historia. No es tan trágica, no es tan oscura. Sino que más bien es el hijo de Black Adam, el verdadero héroe. Que por salvar a su padre le transfiere los poderes. Y así un poco se entiende cuál es la disyuntiva también de Black Adam. El otro punto que también me gustó de la película es que tuviera mucha acción. Obviamente creo que casi no para la película de principio a fin. Hay acción desde que aparece Black Adam. Desde que aparece la JSA. Desde que aparece Intergang. Y al final cuando aparece Zabak también y lo derrotan. Entonces creo que en cada parte de la película no hay ningún atisbo para que descanse. Sino que tienes que estar constantemente viendo la película. Y pensando bueno y ahora qué va a pasar. Y ahora contra quién tienen que luchar y viceversa. Creo que eso también podría ser un acierto para unos o un desmedro para otros. Y obviamente lo que más me gustó también es la introducción de la JSA. Obviamente no de toda la JSA. No de toda la sociedad de la justicia. Sino una pequeña introducción con personajes antiguos. Reconocidos como Hawkman, como Dr. Fate y también personajes un poco jóvenes como Cyclone y también Atom Smasher. Obviamente yo quisiera ver a más miembros de la JSA. Quisiera ver a Green Lantern de Adam Scott. Quisiera ver también al Flash de J. Gary. Quisiera ver a Spectro. Quisiera ver a Hawkgirl. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a ver qué también nos dan de esta JSA en el cine. Que ya hemos visto mucho en las series. Recuerdan también apareció la JSA en Smallville. En El Arroverso también en Legends of Tomorrow. Y ahora también está apareciendo en Stargirl. Entonces creo que la JSA hace su introducción en el cine de forma correcta. Obviamente no lo desarrollan tanto los personajes, ni qué son, ni de dónde vienen. Pero creo que eso podría venir para una próxima película. Y ahora lo que no me gustó, que podría ser un poco más de lo que me gustó. En primer lugar, lo que no me gustó mucho y de repente tiene que ver con dónde yo fui a ver la película. La paleta de colores. Creo que había mucho verde, mucho azul. Las luces a veces eran rojas. Creo que me distraía mucho. No sé si a los demás les sucedió lo mismo. Pero a mí no me gustó la paleta de colores. No sé si la cambiaron. Había mucho también, mucha saturación de los colores. Entonces a veces molestaba. Creo que no sé si fue la decisión correcta de escoger esa paleta de colores. Y obviamente también, aunque parece que el CGI estuvo pulido por momentos. Se notaba que estaban en una pantalla verde. A veces parecía que estuviera viendo nuevamente la película 300. Porque había mucho CGI. A veces se notaba. A veces no tanto, obviamente. A veces era espectacular. Era genial sentarte ahí y ver las escenas. Ver a Black Adam. Utilizando todos sus poderes. Volando, electrocutando a la gente y golpeándolos. Igual los demás. Los de la JSA. Cyclone. Atom Smasher. Dr. Fate. Utilizando sus poderes. Genial. Todo genial. Pero había momentos en los que sí se notaba el CGI. O en momentos, por ejemplo, en el inicio. Donde aparece el hijo de Black Adam. Y están en Kandak. Y a veces sí se notaba el CGI mucho. Pero bueno. Obviamente otro punto en contra. Creo que es el poco diálogo. Obviamente hay mucha acción. A algunos les encantará eso. Pero a mí sí. Pero no tanto. O sea, también tiene que estar. Tiene que haber un punto medio, creo yo. Tiene que haber un punto en el cual los actores hablen. Porque estás en una película. Por lo tanto, tiene que desarrollarse la acción. No solamente peleando, obviamente. Sino que también conversando. Discutiendo. Que se desarrollen los personajes. Que se desarrolla la característica. La personalidad de cada uno. O sea, yo sé que es la película de Black Adam. Y que Black Adam es el centro de atención. Y se desarrolla su personalidad. Se desarrolla los conflictos que él tiene. De ser un héroe. Un antihéroe. Con el país de Kandak. Pero también están los demás personajes. Está Hawkman. Está Dr. Fate. Entonces. Tiene que desarrollarse el villano. No se desarrolla mucho. Cuáles son sus propósitos. Por qué. Sino que aparece de un momento a otro. Y el diálogo. Es a veces muy fluido. Es muy infantil. Con infantil no me digo que sea malo. Sino que. De repente dan todo. Como pan comido. Al espectador. Explica muchas cosas a través del diálogo. Entonces. Eso no me gustó tanto. Con el problema del diálogo y del guión. Que es muy simple. Obviamente le falta profundidad a los personajes secundarios. No nos dice mucho por qué Intergang está ahí. Quiénes son los de Intergang. Tampoco no nos explica mucho. Qué es la JSA. Por qué está ahí. Por qué trabaja con Amanda Waller. Que se supone que Amanda Waller es de Argus. Tampoco no nos dicen eso. Pero. Qué pasó con los otros miembros de la JSA. O la JSA solo son los que están allí. Y no se entiende mucho. Verdaderamente. Y hubiera querido que lo desarrollen un poco más. Igual. Como les dije. El villano. Tampoco no se desarrolla mucho. Cuáles son sus propósitos. Se entiende. Por algunos diálogos. Pero. Eso provoca que finalmente. El villano sea. Menospreciado. Y que solamente. Busques que. Lo derroten fácilmente. Porque. Su aparición. Aparece así. Y también. Desaparece a los minutos. Bueno. Esas son mis impresiones. Esa es mi crítica. Sin y con spoilers. De Black Adam. Obviamente. He dejado de lado. Esa escena. Post créditos. Tan importante. Si quieres ver el video. Donde comento. Esa escena post créditos. Y cuál es su significado. Para el futuro de DC. Puedes darle click. Aquí. Y no se olviden. Que en Dime Más. Siempre les decimos más. Que los demás. ¡Suscríbete!